Estamos reunidos en un grupo de ciudadanos que compartimos experiencias con Carlos Monsiváis. La idea sería reunirnos para platicar un poco, Carlos Monsiváis, cronista y, sobre todo, cronista de los movimientos sociales. De alguna manera, entre los que aquí estamos, reunimos vivencias del hacer de Carlos, del escribir de Carlos, del intervenir de Carlos a lo largo de muchos años en los movimientos sociales. Me acompaña Luis Hernández, con el cual mantuvo un debate continuo y conversación sobre movimientos magisteriales, pero también sobre zapatismo. Está Paco Pérez Arce, que compartió con él el espacio en la dirección de historia del castillo de Chapultepec. Y también que tuvo buen bla, bla, bla con Carlos respecto a los movimientos magisteriales, de los cuales ambos escribieron. Está el gallo, no puedo evitarlo, presentarlo así, uno de los mejores periodistas que tenemos, cronistas en este país, y con el que conectó frecuentemente, tengo la sospecha, en torno a movimientos sindicales y a luchas sindicales, pero él nos contará, esta entrevista no ha sido preparada. Y Paco, preséntanos a nuestra compañera. Lilia Venegas, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos, que junto con otros compañeros durante los últimos años de la vida de Carlos, mantuvimos un seminario que se llamaba Seminario de Historia del Libro, pero que en realidad era un seminario con Carlos Monsiváis para que hablara de lo que se le ocurriera, lo que viniera al caso, pero se llamaba Historia del Libro. Y ahí compartimos semanalmente o quincenalmente con Carlos los comentarios de la política, de la cultura popular, etcétera, de todos los temas, y particularmente de historia. Entonces, Lilia en particular ha estudiado el tema del movimiento feminista. Entonces, en la línea de hablar de los movimientos sociales y la cercanía con Carlos Monsiváis, pues ella hablará seguramente de otras cosas, pero ese sería el tema que ha trabajado ella más como investigadora. A mí una de las cosas que me fascinaba de Carlos es que, siendo un personaje que daba un par de conferencias por semana en el movimiento, en los locales de los movimientos, etcétera, no podía improvisar y yo, que no preescribo nada e improviso sistemáticamente, lo miraba tomando notas en aquellas libretitas horribles que cargaba, preparando cada conferencia y escribiendo, preescribiendo cada conferencia. Y yo decía, cuéntaselos, no, porque así es más preciso, y seguía tiqui, 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 dándole al cuaderno. ¿Ustedes vivieron estas experiencias de Carlos como recolector de información de los movimientos sociales sistemáticos? Bueno, es la historia de muchas de sus amistades. Yo recuerdo que él tenía una amistad a toda prueba con Iván García Solís, que además de profesor, fue destacado militante del Partido Comunista, luego del PRD y ocupó varios cargos públicos. Pero el origen de su amistad fue que Iván fue quien lo llevó a conocer a Ocón Salazar. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento de vanguardia revolucionaria, Luis Hernández Navarro lo llevaría a conocer a los dirigentes del Magisterio de Chiapas, contadores de la CENTE, al penal de Cerro Hueco, y ahí nacería esa amistad. Yo, en alguna nota que escribí cuando murió Carlos, dije que muchas de las amistades de Carlos tenían que ver con su interés en los asuntos del mundo, en los movimientos sociales, y en su afán de tener ventanas al movimiento urbano popular, a las culturas juveniles urbanas, al feminismo, al movimiento de los maestros, a las luchas campesinas, y ahí cultivaba esas amistades. De hecho, yo lo comencé a tratar porque lo estuve friegue y friegue, para que nos diera el prólogo de un libro que editó Información Obrera sobre el movimiento magisterial del 89, que el libro reúne textos de varios de nosotros, de varios dirigentes de la CENTE y del movimiento magisterial de ese año, y le tuve que dar lata durante seis meses por teléfono, ¿no? Y hasta cuando le llamaban le decía, ah, te llama Arturo Cano, y él agregaba, de Información Obrera. Al principio le decía eso, y finalmente me dio el prólogo que se publicó en este libro llamado De las horas a las calles, lo fui a recoger a su casa, y todavía me hizo esperar un buen rato porque le entregaron la impresión su asistente, y todavía se puso a garabatear ahí, a hacer correcciones, y correcciones, y correcciones. Corregía una y otra y otra vez, y muchas veces platicaba que cuando entregaba sus textos directamente en los periódicos, en la antigüedad, todavía en la puerta del universal o del medio al que fuera a entregar el texto, todavía estaba ahí entregando, haciendo correcciones. Por ejemplo, aquí tengo esas hojitas que me dio que atesoro, que guardo yo, y hay una parte del texto donde hablaba de los profesores y su ubicación de clase, y decía en el texto original, aquello que no tiene acceso natural, lo que se perdió desde el nacimiento y la profesión forzada, eso decía original, y entonces corrigió y en vez de nacimiento puso la ubicación de clase, y en lugar de la profesión forzada, puso la profesión socialmente marginada. Esas eran correcciones una y otra y otra vez. A mí me enseñó algo muy raro, me enseñó que existe esa cosa que se llama la sociología instantánea. O sea, vas caminando con Carlos en una manifestación y tú vas esperando que te dejen gritar ¡Viva Rubén Jaramillo! Porque nadie grita en las manifestaciones Rubén Jaramillo, entonces hay que hacerlo. Y de repente Carlos voltea y hace una observación sobre huarachis y zapatos. ¿Sí? Su poder de cronista está en esta sociología instantánea. O sea, observas, analizas y conviertes en reflexión. Luis. Sí, él en 1979 reivindicaba que había un nuevo país que no había sido cronicado ni documentado, ¿no? El México de las masas, del desempleo, de la frustración, de las esperanzas enterradas bajo tierra. Y él reivindicaba en esa lógica la necesidad de un nuevo tipo de periodismo, tanto escrito, televisivo, radiofónico, físico, que se dedicaba a hablar, a entender, a reportear. Ese nuevo país que estaba ahí emergiendo en el año 79, es el año de la coordinadora y es el año de sufrimiento del resto de las coordinadoras, de la CONAMU, de la que él también escribió, de la CEMPA. Un poquito después aparecería el Frente Nacional contra la Represión, ¿no? Y exigía, entonces, la utilización de todos los recursos para documentar eso, ¿no? Para él era muy importante. Y reivindicaba, como tú lo has dicho, el género de la crónica. Curiosamente, a diferencia de lo que hoy se ha vuelto a poner de moda en nuestro país, o de lo que viene del nuevo periodismo estadounidense, él no reivindicaba y casi no utilizaba a la primera persona en sus crónicas, ¿no? Él utilizaba sus experiencias personales, básicamente, para ilustrar una situación, pero no para combatizar el yo. Y en el camino, efectivamente, iba realizando estas reflexiones de carácter sociológico, antropológico, cultural, ¿no? En un marco conceptual muy curioso, en donde él analizaba los cruzamientos que se daban entre la industria, el entretenimiento, la cultura popular y la resistencia al autoritarismo. Creo que esa es una de las claves centrales de sus reflexiones alrededor de esos movimientos de los rituales. Paco. Fíjate que es interesante esto que acaba de decir Luis, de que no usaba a la primera persona, pero se las arreglaba para que estuviera presente en el acto. Por ejemplo, tengo aquí, porque escribí sobre este tema, un texto sobre la manifestación del silencio, que me parece una de sus crónicas del 68, fundamentales. No solamente por lo que relata, sino por cómo lo relata. Tal como dijiste, se asocia mucho a Carlos con el nuevo periodismo norteamericano, ¿no? Norman Mailer, por ejemplo. Se le asocia mucho a eso. Sin embargo, hay una característica que distingue la crónica de Carlos que tiene que ver con la presencia del pasado, de la historia. Porque se decía, sí, hacía observaciones sociológicas, culturales, pero sobre todo hacía observaciones históricas. O sea, va caminando Carlos en la manifestación del silencio, pero va reflexionando sobre la historia pasada, obviamente la historia pasada, sobre lo que pasó antes, que condujo a ese momento. El pasado está presente y lo dice. Y para no usar la primera persona, inventa un personaje que es él. Y entonces dice, él insiste, los días pasados no nos abandonan. Está hablando del presente, está en la manifestación, va caminando él. No dice, yo voy caminando, sino dice él. Y lo repite cada párrafo. Después dice, él escucha, son los pasos de la manifestación del Instituto Politécnico Nacional el día 5 de agosto. Hace referencia a una manifestación que sucedió hace un mes, está hablando del 13 de septiembre, pero dice, esto que estoy viendo hace una referencia al pasado. Y luego dice, él, o sea, es Mochibáez, escucha, son los pasos de la manifestación del 13 de agosto, otra manifestación reciente. En el siguiente párrafo, el 27 de agosto, parte del Museo de Antropología la más nutrida, la más combativa de las manifestaciones. En el siguiente párrafo, él asume el flashback, la noche del 27 de agosto, etc. No hay primera persona, está recurriendo a un personaje que se llama él, pero que es el mismo, obviamente. Pero lo que me importa señalar en este texto es la presencia de la historia. Él está hablando del presente, pero está muy presente, está muy presente el pasado, como lo dice en ese párrafo. Él insiste, los días pasados no nos abandonan. Y van caminando con él los días pasados. Yo veo en Mochibáez una historia muy divertida y de la que discutimos decenas de veces. Yo decía, compadre, siendo tú barroco como eres, ¿cómo le has convertido en el cronista de todos nosotros? Y cuando digo todos nosotros, es la enorme, la enorme gama de todos los activismos sociales y todas las movilizaciones sociales. Su amor por el barroco a veces hacía de sus crónicas caminos con exceso de bifurcaciones que se pasaban de legibilidad. Y sin embargo, su presencia en el movimiento, su reflexión continua sobre el movimiento, lo volvía parte del movimiento. De alguna manera, no es comprensible todos esos años que hemos vivido sin la continua referencia de textos y presencias de Mochibáez. Absolutamente de acuerdo, si se me permite intervenir en este punto. Recordando lo que dicen de la primera persona o segunda, otras veces se escondía, Carlos, creo, en la R, si se acuerdan, para hablar en este Por Mi Madre Bohemios. Entonces, es una forma también de, creo, como desdoblar esta crónica y quien narra. Y desde las mujeres y el feminismo, pues creo que hay muchas cosas que habría que comentar. O sea, es, creo que lo que acabas de comentar, Paco, lo que a mí me ha estado dando más vueltas ahora que te preguntan cosas o que está uno revisando textos. Estamos en la cátedra de Carlos Mochibáez, Carlos Mochibáez, en la Dirección de Estudios Históricos, y hay muchas tareas al respecto. Y creo que de verdad esta es una de las cosas más interesantes. Cómo él logra historiar, cronicar, ser nosotros, hablar por nosotros, pero además mete estos temas que eran marginales, estos movimientos, estos grupos, estos mundos sociales, los mete a la academia y los mete a la historia, y además él mismo se vuelve entrañable para la gente. Y seguramente tiene que ver con esto. Y en esto sí creo que es un personaje absolutamente irrepetible. Cuando dicen irrepetible, pues sí, de algún modo todos somos irrepetibles. En las versiones carísimas o baratas, siempre somos irrepetibles. Pero sí quiero, de verdad creo que no hay un intelectual que pudiera tener esta manera de articularse tan interesante, tan relevante. Yo no sé, es de volverse querible por la gente y hacerla y meterla en su crónica y en su historia al mundo también de la reflexión y de la academia y de los mundos, digamos, pensables y demás. Y en realidad con el tema este de cómo él está con la historia cuando ve estos movimientos, creo que tiene una, pues lo sabíamos, una capacidad de reflexión muy importante, pero también una sensibilidad social que no sé si se la dio tanto estudio, tanta reflexión, tanta, esa memoria privilegiada, pero cuando él observa los movimientos y logra ver y distinguir entre zapato y huarache, pues no es gratis. O sea, uno sí hay una sensibilidad, claro, pero hay también este bagaje atrás que es denso y es pesado, no es solo historia, es qué historia es la que él le dio, la que vio, con qué minucia fue detallando, entrando a cada tema. Y bueno, justo para el tema de mujeres, bueno, pues a lo mejor solamente por subrayarlo dentro de los movimientos sociales que creo que le tenemos reconocimiento a Carlos como protagonista y traer estos temas al centro en muchos sentidos. Por supuesto está el movimiento de mujeres y porque siempre estuvo ahí, yo digo, la cosa ha sido muy breve y no hubo como mucho tiempo de preparar y ahora que dice Paco, pues es más una plática muy informal. Pero lo primero que se me ocurre es irme a las revistas de FEM de hace cuatro décadas, La Friolera, y ahí está Carlos, está entrándole a temas como, a ver, aclaremos que es el machismo. O sea, también con este ánimo de tener el anzuelo puesto en lo que la gente realmente está pensando. O sea, sí esa sensibilidad social, pero también por ese bagaje. Y no solamente en esos tiempos, ya mucho, mucho más reciente. Pues tengo que decirlo porque aquí está un título del fondo, ¿no? Donde tiene un ensayo maravilloso, que es el prólogo para este libro de Gabriela Cano, Mary Kay y Ochoa Céline Olcourt. Pero es un ensayo que en 20 páginas hace la historia de México de las mujeres. O sea, es esa capacidad además de condensar y de historiar y clonicar de una manera más cultural. Yo recuerdo muy vivamente una conversación, mientras mis conversaciones con Carlos eran en Vips y en Dennis, porque era un comedor de hamburguesas y papas fritas chafas. Y por más que yo insistía en que había que comer mejor, no le entraba. una conversación en uno de estos lugares donde yo le decía, el problema contigo, Carlos, es que tienes amigos muy feos, muy feos. Te tocas en un espacio de la vida cotidiana, del debate intelectual, con algunos de los sapos del neoconservadurismo. Y me contestó, con lo cual me desarmó y dije, pues ahora le entrémosle a las papas, mojémoslas en cátzup y adelante. Me contestó, sí, pero tengo muchos amigos muy buenos. Este Nosotros de Monsiváis es potente, potente. Y cuando reflexionas de dónde lo saca, yo creo que está el niño de la Portales ahí abajo, escondido, afortunadamente para él. Arturo, tú lo llevaste a los movimientos sindicales, porque tú estabas prendido en aquellos años a través de trabajo periodístico y de información obrera. ¿Cómo era un mundo que Carlos no le entraba y no dominaba, no? No, 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 no tenía mucho conocimiento. Me tocó estar con él y acompañarlo. O servirle chofer, incluso en alguna, de Juan Pablo, donde andar con él era una maravilla, porque era como un gafete que permitía pasar todas las barreras, ¿no? Tanto de ahí que era el Estado Mayor, que además nos permitió, nos permitió obtener asiento, porque unos curitas de pueblo luego, luego vieron a Monsiváis y dicen, venga, venga para acá, siéntese acá, ¿no? Pero lo mismo ocurrió cuando la marcha de los 1111 zapatistas que fui con él a Cuicuilco, ¿no? Era, se quejaba en esos lugares y alguna vez me lo dijo así, dijo, es que yo ya no puedo ver, ¿no? Porque él se convertía en el centro de la atención, mucha gente se le acercaba, quería hablar con él, quería tomarse fotos, quería autógrafos, etcétera, etcétera. Entonces se quejaba de que él ya no podía ver como cronista, como hubiera querido ver, ¿no? Y para presumir decía, pues solamente cuando camino por ahí, por la calle con Juan Gabriel, es cuando todo el mundo lo saluda, a mí no me hace caso, ¿no? Tenía un sentido del humor maligno, Carlos. Pues sí, imagínate, con todas sus aportaciones al feminismo, una de sus gatas favoritas era la señorita Ojinia, o sea, Miss Ojinia, ¿no? Aparte de ansia de militancia de Miau Setung, un humor maligno, pero estaba combinado con una actitud de timidez y los cronistas somos los que estamos fuera, somos los que marchamos detrás porque alguien tiene que contarlo, ¿no? Y de un compromiso a toda prueba que sin embargo nunca estuvo exento de crítica a los movimientos. Por ejemplo, decía que el movimiento urbano popular era el gran civilizador del México de masas, pero también criticaba que no hubiera podido vencer los vicios priistas como el cacicazgo y la gestión, ¿no? Fue muy crítico de la gente en algunos momentos, sobre todo de acciones de algunos contingentes de la gente como las famosas peloneadas, ¿no? Lo que propició algunos debates. Y en estos tiempos en que hay que definirse, habrá que recordar que con Genaro Villamil, Fito Sánchez Rebolledi y Orlando Cordera firmó una carta criticando el bloqueo de reforma durante el plantón de 2006. No se callaba, o sea, no era incondicional de nadie. Esa es otra característica. Y el sentido del humor brotaba contra quien fuera, inclusive contra sus más cercanos amigos, no tenía límites. Era absolutamente independiente. Ahí sí se puede plantear con toda claridad. Él veía y criticaba lo que fuera. No importaba que tuviera un costo. Claro, uno sabía que realmente quería una persona cuando se refería a ella de la siguiente manera. Fulanito, es un costal de conocimiento inútil. Porque eso se lo aplicaba a todo el mundo. O sea, a Jesús Ramírez se lo decía de otros, a mí de Jesús Ramírez o de Genaro, en fin, ¿no? Cuando decía que para dormir ponía a un director de Lina, que no quiero recordar su nombre, a platicar, porque entonces se dormía tranquilamente. Era maligno, era maligno, Carlos. Ah, sí. Pero sanamente maligno, ¿no? Y su independencia es muy valorable. Hay que recordarlo en sus afinidades, pero también en sus discrepancias. El debate sobre los bloqueos de reforma. Yo creo que fue bien interesante. Había opiniones divergentes, todos estábamos en contra del fraude, pero estas opiniones divergentes a veces eran aceptadas como el movimiento, como te fuiste de nuestro redil, Carlos. Bueno, pues es que no había redil que contuviera Carlos, ¿no? No había redil, no estaba en el redil. En el magisterio fue muy potente, Paco y Luis, ¿no? Su presencia en el movimiento magisterial fue muy potente, muchas veces estuvo ahí. Largo movimiento, muchas variantes y mucho material para construir crónica. Y ustedes lo siguieron de cerca porque ustedes estaban escribiendo en paralelo con él en esos años. ¿Qué? Mira, yo creo que es importante lo que cuenta Arturo sobre él. Él conoce a Iván García Zulis, 158, Iván lo lleva a conocer a Otón Salazar. Es un mitin ahí en la Secretaría de Educación Pública y a partir de ese momento Carlos construye una relación entrañable con Otón que dura toda su vida, tanto así que uno de sus pesares es el que no logró por más gestiones que hizo que se le devolviera a Otón la plaza que se le quitó prácticamente desde el inicio del movimiento. pero además de esa formación digamos magisterial Monsivá extraía ya detrás de sí una especie de relación emocional intensa con lo que fue la República Española y con el golpe de Estado en contra de Arbenz en Guatemala. Él cuenta que la primera manifestación a la que asiste si no es que una de las primeras fue en solidaridad con Arbenz y después acompaña todo ese proceso de los maestros que lo marca como acompaña también el proceso de la lucha de los ferrocarrileros cuando ellos están en la cárcel él forma parte de este mundo de intelectuales que organizan huelgas de hambre que buscan solidarizarse con ellos y con Siqueiros y esto entonces me parece que engarza con lo que decía Paco Pérez Arce esta visión suya de la politización la reivindicación de la mentalidad histórica y cómo la despolitización coincide con la pérdida de esa memoria y la reivindicación de los movimientos de esa historia que él hace que él pone en todas sus crónicas una y otra vez cómo apropiarse de ese pasado y reivindicarlo y lo mantiene a lo largo de su relación con el movimiento magisterial yo entro en contacto con él gracias a Paco Pérez Arce porque ellos eran compañeros ahí en el departamento de estudios históricos en el castillo de Chapultepec entonces y gracias a la dirección de Paco Carlos publica una biografía de Isabel de la Costa que acababa en esos días de ser asesinado por el chavismo sindical y como puntualiza claramente Arturo su relación con el magisterio democrático no era incondicional ¿no? se acercaba ese movimiento trataba de entenderlo pero luego había en sus expresiones más plebeyas o en sus expresiones más radicales ¿no? un tono que a él no le gustaba que no compartía con el que se diferenciaba públicamente el caso más claro fue precisamente el de las peloneadas pero finalmente él va incluso ahí a Chiapas va como también recordaba Arturo al penal de Cerro Hueco se entrevista con los maestros chiapanecos que en aquel momento estaban en un momento muy difícil no solo porque estuvieran en la cárcel sino porque les habían asesinado de vigente les habían dado un charrazo con todo ese material termina escribiendo un capítulo excepcional de su libro de Entradas Crónicas de una sociedad que se organiza donde están también sus reflexiones sobre los sismos donde está también su visión sobre el movimiento del CEU es decir hay en él una actitud de comprender de explicar de contar y al mismo tiempo que mantiene este proceso de involucración involucramiento apasionado con esos movimientos de una relativa distancia siempre tiene hacia ellos una capacidad crítica que luego a veces en otros se nos pierde fíjate que eso que dices Luis de entender lo que está viendo lo hace sin dejar de contar que ese es el chiste de la crónica yo digo que las crónicas de Monsiváis son un género literario mayor leer dos tres veces un texto como estos que menciono te das cuenta de las distintas capas que hay detrás lo que está viendo no solamente está haciendo el relato de esa manifestación o de ese acto o cualquier cosa sino que al mismo tiempo está haciendo una disección de la sociedad mexicana tengo muy presente la crónica que hace de la marcha zapatista de Chiapas hasta el Zócalo de la Ciudad de México es una crónica extraordinaria y es una disección relatando esa marcha que recorre dos estados es una disección de la sociedad mexicana además con sentido del humor o en el caso de los otra vez de las crónicas del 68 o en otras crónicas de movimientos sociales en donde está la izquierda se burla de la izquierda todo el tiempo aunque se siente que hay una gran cercanía y hay una relación entrañable se burla de ellos bueno la frase famosa de una una pinta que por supuesto no existió pero que él dice que la ve o que parece estar ahí es esa de tiembla burguesía solo te quedan unos cuantos milenios de vida una actitud de esa izquierda que ya estamos a punto de derrotarlo solo te quedan un par de milenios este entonces lo que yo lo que yo digo es que es no solamente la cercanía con los movimientos con la gente sino esto que nos dice Arturo el cuidado del texto es literatura es un género mayor y en efecto corregía al 10 para las 12 y lo que decía Paco no improvisaba en las conferencias que muchas veces lo invitamos a dar conferencias ahí en el INA llegaba con 22 cuartillas y las leía una tras otra algunas de esas cuartillas las entendíamos otras pues ni modo ahí se iban pero era pero no improvisaba y era por eso por su por su necesidad de cuidar el texto cuidar la precisión y el estilo del texto lo que pasa es que hay un elemento que tenemos que poner sobre la mesa es que afortunadamente los 70s y los 80s no hablan de una izquierda monolítica hablan de un montón de izquierdas y Monsiváis es una de esas izquierdas cuando las crónicas que más me me interesaron al principio curiosamente no eran las 68 donde me sentía plenamente identificado eran Avándaro y Jesucristo superestrella en Acapulco este eran esta necesidad de contar un país que se te escapaba de las manos por incomprensible donde el autoritarismo se combinaba con todo tipo de delirios de la época de los 60s Carlos era una de esas izquierdas la izquierda Monsiváis y esa izquierda Monsiváis tenía sus propios rejuegos y estilos por ejemplo no podía dejar de pasar un chiste aunque solo él lo entendiera y si ustedes rastrean cuidadosamente sus crónicas están llenas de chistes incomprensibles que solo Monsiváis entiende o de referencias que rondan lo esotérico de repente saliéndose del contexto pero en el corazón la vértebra lo que está es la narración del movimiento en nosotros a propósito de esto dice él que la izquierda es un golpe al hígado en un subtítulo un gancho al hígado un gancho al hígado claro que finalmente todos ese ese compromiso de Carlos con los con los movimientos un compromiso persistente a lo largo de toda su vida y su obra digo nada de lo que escribió sobre los miedos sociales brilla menos que sus grandes textos sobre cultura popular o sobre la cultura del espectáculo en fin porque tenía la misma preocupación y finalmente cuando cuando acepta el doctorado de una universidad de la de la Ciudad de México es hace que le pongan doctorado honoris causa perdida no sé si recuerdan eso y en el discurso que pronuncia al aceptar este ese ese doctorado honoris causa perdida menciona a y como se interesaba en esos personajes algunos de los a la mayoría los conoció pues se interesaba por las nuevas culturas por otras expresiones Entonces, me contó en alguna ocasión que Pacho Paredes lo llevó a un antro gay de Nezahualcóyotl, que fue muy famoso, llamado El Espartacus, me parece, y que pues alguien le dijo ahí a los organizadores o dueños del lugar que ahí estaba el gran escritor Carlos Monsiváis. Entonces, ellos consideraron prudente anunciarlo, anunciar su presencia, y nos honra mucho que esté aquí el gran escritor Carlos Monsiváis, que ha escrito todos los discursos de los presidentes de la República, todas hasta la fecha. Conviví en una época de una manera muy estrecha con un personaje que habría que traer de nuevo a nuestros días, que es Martín Reyes Baizade. Martín Reyes tiene dos biografías, la biografía pública de haber sido subsecretario de Educación, los libros que publicó, y tiene la biografía oculta de ser el más buscado militante de la izquierda radical de la Liga Espartaco, después del movimiento 68, donde encabezaba la lista de la Dirección Federal de Seguridad. Me tocó en 69 convivir estrechamente con él, de hecho, prestarle el cuarto de azotea de mi casa para que viviera durante unos días. Y, curiosamente, entre las cosas que salían del enorme clóset de Martín, Martín había sido militante desde finales de los 50, estaba el primer Monsiváis, el Monsiváis que acudía con gran timidez en la universidad a las movilizaciones de las huelgas de choferes, Eresala, donde todavía no había hecho esto material de sus crónicas. Pero ahí está esta historia. Y la necesidad de recuperar a Martín también, de nuevo, en su doble condición, hoy perdida. Pero era eterno, Carlos. Estaba en todos lados. Una vez me lo encuentro en el juglar, creo que era, en una conferencia éramos parte del público de la última fila, y le digo, Carlos, ¿qué chingados estás haciendo aquí? Me dice, ¿por qué? Dice, porque estás programado a esta misma hora para dar una conferencia en la Gandhi, que está a cuatro cuadras de aquí. Y, además de eso, vas a presentar un libro a esta misma hora en una universidad. Pero se veía más interesante esto. El método discriminatorio de Carlos para hacer lo que hacía era apelar a su mala memoria. Pero tenía un recurso supremo, que era el stopper de su tía en el teléfono. No sé si a ustedes les tocó. A todo el mundo les tocó, sí. Bien, este, oiga, ¿está Carlos? No, fíjese, señor Taibo, ya se fue, no se preocupe. Y una vez que me urgía mucho hablar con él, dije, no, a mí no me la vas a hacer, güey. Y entonces contesta una voz de señora y dice, no, Carlos, no está. Y le digo, Carlos, no chingues, todo el mundo sabe que estás imitando a la voz de tu tía. Y oigo una voz en el teléfono que dice, perdón, señor Taibo, pero esta vez sí soy yo, no es Carlos imitándome. Qué vergüenza, caí feo, de mí mismo, me veía con vergüenza. No me atreví ni siquiera a contárselo a Carlos, pero supongo que su tía sí se lo contó, ¿no? Oye, yo creo que es importante decir que quizá ahora, hace diez años estamos conmemorando el décimo aniversario de la muerte de Carlos, son diez años. Y me temo que los jóvenes no lo han leído o no lo leen. No, no. Y yo creo que es importante decirlo, este, Carlos Nosibáis es un autor mayor, hay que promoverlo, hay que decirle a los jóvenes que lo lean, con paciencia, porque a lo mejor este, no es un estilo que fácilmente lo vayan a aceptar. Porque es realmente un intelectual, quizá uno de los intelectuales o el intelectual más importante del siglo XX. Esas frases siempre, digamos, tienen su riesgo, ¿no? Pero es sin duda uno de los grandes intelectuales mexicanos del siglo XX y hay que reivindicarlo. Sí, yo coincidiría totalmente contigo. Hay que ponerlos a leer a Monsiváis. Y Monsiváis no nos lo agradecería, curiosamente. ¿Quién sabe? Porque, no, su rollo no era la gloria, su rollo era el que lo dejaran estar en todos lados y que no se notara muy bien que estaba ahí. Y hablar por teléfono. Sí. Hablar por teléfono. Carlos Monsiváis, lo primero que hacía al levantarse, no es que había tenido una noche de insomnio, que había tenido que pasar leyendo, era marcarle a sus dos grandes amigos, José María Pérez Gay y José Ortiz Tejeda. Había conocido precisamente en la generación medio siglo y hablaba durante horas. Ya luego se dedicaba a hablar con mucha más gente a las horas de la madrugada, porque era madrugador. Y manejaba una cantidad de información que sería la envidia de cualquier Wikipedia, era la versión pre-digital de Wikipedia. Y tenía chismes, anécdotas, biografías, circunstancias históricas, autores, ¿no? Y tenía la capacidad para, como si fuera un jugador de dominó que tiene siempre la pieza clave en el momento preciso, para colocarla sobre la mesa y cambiar la dinámica del juego con esa información que él proporcionaba. ¿Y cuánta de esa información era, digamos, modificada por él mismo? Tomaba la información y la modificaba, ¿no? Y te sorprendía. Los recursos del literato, ¿no? Sí, y no evadan ustedes la componente del chismoso, Carlos, era profundamente chismoso. A mí me hablaban en la noche y la primera frase era, bueno, como tú no duermes, yo decía, tú tampoco, güey. Para hablar de las cosas más inusitadas, sobre todo para percibir los chismes, los momentos políticos, las contradicciones políticas. Yo creo que mantenía un radar extraordinariamente amplio y abierto, informativo. Tienes razón, Luis, esta especie de Wikipedia Monsiváis estaba y estuvo ahí. En la misma sesión sabatina, podía uno platicar con él sobre cómo iba el movimiento magisterial o qué estaba pasando en la arena electoral y chutarse la vida amorosa de Sara García y de Angélica María, que las conocía a detalle. Además de todos los problemas de la familia López Portillo, en la que era experto, quién sabe quién contaba por ahí, pero bueno, sí era un gran chismoso. Lilia, ¿qué quieres decir? Sí, pues nada, recordar que en una de las cartas que le manda José Luis Martínez estando en la Universidad de Essex, allá en 70, justo lo que le dice es, bueno, te agradezco el consejo de haberme ido para el anonimato, para poder realmente trabajar en serio, por esto, porque había pues dejado de ser el que podía pasar desapercibido y entonces le agradece eso a José Luis, pero también le dice, pero sigo perdiendo el tiempo miserablemente porque no puedo dejar de leer la sección de sociales todos los días. Entonces, no había manera. Increíble, increíble. Increíble su formación literaria, ¿no? Increíble. Formado en la lectura de Octon Sinclair, la Brigada de la Paralel de Libertad, puesto nuevamente en circulación, a pesar de que en México del hoy en día apenas es conocido, ¿no? Él se formó en la lectura de textos como La Jungla, como La Ficha de Bronce, etcétera, etcétera, y lo reivindicaba además, pero conocía cuanta obra escrita se había producido en la literatura moderna en Estados Unidos, en literatura clásica, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente que fuera un nacido a la sección social de reforma, sino que también tenía toda su tradición, ¿no? Y en el cine. Había visto todas las películas. Yo creo que es la virtud del insomnio. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Es la virtud del insomnio que obliga a tener cine en las noches en todo ese tiempo que no puedes dormir, ¿no? Pero tenía el mérito porque en aquel entonces no había Netflix, entonces él tenía sus películas que ver. La otra es su mirada para la fotografía. En ese taller que tuvimos por siete años, que fue el que platicas, Paco, del taller de libro, pues una de las largas temporadas fue justamente ver fotos también, ver cine, el film noir. Fuimos como recorriendo estilos, también vimos a los periodistas de investigación. O sea, fuimos recorriendo de una manera muy caótica porque ciertamente cada día era una tertulia donde se hablaba de todo. Pero era como ir acompañando también a Carlos en la redacción. O sea, estábamos hablando de algún tema y en nada ya llegaba con el libro para todos. Que había elaborado mientras teníamos unas cuantas sesiones. Pero fuimos pasando también por estas sus pasiones que son el coleccionismo, que esta es otra cosa que hay que reconocer. Claro, esto tiene que ver con la crónica de la que estamos hablando, de movimientos sociales y tal. Pues claro, cuando uno ve en el estanquillo y en las bodegas lo que hay, en las bodegas del estanquillo, el material gráfico sobre y fotografía sobre movimientos sociales, bueno, ahí hay una inmensidad de materiales maravillosos que Carlos, bueno, atesoró y legó a todo mundo. Entonces, bueno, pues otra cosa muy padre. Cuando un día mi casa descubrió que había un mueble completo de literatura, del folletinismo francés, empezó a mirarme con una mirada peligrosísima de envidia y dije, aléjate de este librero. Me ha costado pasos y horas en librerías de viejo encontrar a Eugenio Suea, Rocambole, las novelas de los grandes folletinistas franceses que escribían al centavo la página. El capitán fracasa. Y la miraba con ojo, me lo cito, esa parte de la biblioteca. Tuve que ponerlo a distancia porque sí, era un acumulador y era un acumulador de historias, de temas. Ahora, esta mesa redonda lo que nos pone en la mano es el Monsiváis de nosotros, ¿no? El haber asumido el ser nuestro cronista. Todos los que aquí estamos, diremos, al margen de la declaración de Paco, que me parece justificadísima, es uno de los grandes intelectuales, y no el más interesante del final del siglo XX mexicano. Al margen de esto, pues era nuestro intelectual, ¿no? Los que aquí estamos, así lo vemos. Sí, sin duda. Una referencia obligada. Quisiera completar un poco lo que decía Paco. Los jóvenes leen o no leen a Carlos Monsiváis hoy. Yo creo que los historiadores, bueno, lo que he visto, estudiantes de historia haciendo tesis de maestría o doctorado sobre el siglo XX, no pueden hacer una tesis del siglo XX si no leen a Carlos Monsiváis. Y lo están haciendo. No sé si tan, tal vez no como lo leímos nosotros, que era, no importaba dónde estabas, o sea, la gente lo leíamos, tantos leímos Amor Perdido, luego más adelante, tantas cosas. Pero yo creo que no hay historiador que se esté formando hoy, o que esté escribiendo hoy, sobre el siglo XX, que pueda dejar de leer las crónicas y el trabajo y la historia que hizo Carlos. Pero estás en el nivel de la lectura profesional. Lo preocupante es que los activistas hoy magisteriales, que tienen 25 años, no han leído a Monsiváis. Que los nuevos movimientos estudiantiles no tienen la referencia de Monsiváis. Que los sindicalistas de las nuevas generaciones lo han perdido. Y yo sí creo que tenemos que traer a este Monsiváis, al Monsiváis de nosotros, de los movimientos, para que reconecte con los movimientos. Pues sí, no sería nada gratuito. Una de las cosas que comentaba mucho en los talleres era el papel de la represión en el siglo XX, y la tardanza en que se abriera mínimamente la democracia mexicana, la ficción democrática, como le llamaba. Pero el papel de la represión es algo que tenemos que reestudiar, supongo, y no estoy segura que estos movimientos, que además son otros, estas luchas populares que son, pero son otras, estén realmente al tanto de este tema. La represión fue importantísima para el retraso de la democracia, así lo decía él. Y tal vez eso es una de las cosas que habría que revisar. Paco, cierras. Habría que buscar la vía para que los jóvenes conocieran la obra de Monsiváis, porque nosotros tuvimos la ventaja de que Monsiváis, con su vasta obra periodística, pues nosotros lo leímos, o sea, lo leíamos en el Universal, siempre en la... En todas las revistas. Eso, escribía en todos lados, ¿no? En la revista. Y ahora... Sí, ahora no tienen eso, ¿no? Tenemos que buscar la manera de... Pero además, al final de su vida, el personaje Monsiváis dominó sobre el escritor, por lo menos para el gran público. Se convirtió en una figura del más media, no solo del más media distinta, sino sus apariciones en el Canal 2, en Televisa, que los reporteros iban a buscar su declaración chistosa, y eso era lo que se resaltaba. De tal manera que su corpus fue quedando de lado en relación a él mismo como personal y como una figura de autoridad moral que podía calificar fenómenos políticos, hacer ironía de los personajes, etcétera, etcétera. Entonces, es recuperar esa obra a pesar del personaje mismo. Bueno, yo creo que... Voy a citar este libro, Apocalipsis, que es un libro... Uno de los últimos libros en que reúne crónicas y artículos de diverso tipo. Incluye esta crónica a la que yo me referí sobre la marcha zapatista del sur hasta la Ciudad de México, que me parece muy buena. Pero cito este libro, lo menciono, porque es uno de los libros que va a aparecer en la colección de 21 libros para el 21 que pidió Andrés Manuel y que vamos a publicar a partir ya de los próximos meses. Entonces, Montseváez va a estar en esa lista, en este título, y son tirajes de 100.000 ejemplares. Entonces, va a haber 100.000 ejemplares repartidos por ahí en todas partes con ese libro. Y nosotros, por otra parte, vamos a... En el fondo, vamos a publicar un libro que se abre esa puerta, es el título, que son textos sobre el tema de la diversidad sexual, que es además otro de los temas en los cuales Carlos es absolutamente precursor. Ese libro lo vamos a publicar en el fondo y en la próxima semana se va a presentar, el próximo jueves estará la presentación de manera virtual, de un libro virtual, porque las condiciones actuales de la crisis sanitaria pues no nos permiten hacerlo de otra manera. Pero va a estar ese libro, también para recordar el décimo aniversario de la muerte de Carlos. Bueno, eso yo terminaré diciendo con lo que dije hace un momento, debiéramos de promover más la lectura de los textos de Carlos Monsiváis. Monsiváis, amigo, el pueblo está contigo y en la medida en que cuesta mucho trabajo que el pueblo esté con uno, porque hay que irlo a buscar y en pleno COVID el pueblo está regado en el ocultamiento de quédate en tu casa y en la supervivencia, pues vamos a intentar que el camino sea la recuperación para la lectura. Les agradecemos a todos mucho por haber participado en esta mesa. A ver si la emitimos parcialmente el miércoles desde el fondo y la circulamos completa por nuestras redes. Gracias a todos por su intervención. Gracias.